Aunque soy gaditano Me da pena de verdad No tengo que confesar Como se nos va a lo nuestro de las manos Nos están manejando Sin dejarnos respirar Con muy buena vida Y lo malo es que nosotros nos dejamos Somos samaritanos El que viene y del que va Pero nunca dejarán De poner aquí su huella de visila A ver si es pa' mi lado De una vez por siempre ya Y al barre lo hagamos siempre pa' casita Que no podemos presumir De los tanguillos por ahí Que se nos muere siempre aquí Porque los gaditano quieren sevillana La sevillana La sevillana Que ya es momento de decir Que en la caleta no cabe Que se nos va a lo nuestro de las manos Y al bar Hasta en la festividad De la patrona sin fila Rociero que quieren dejar Muy claro que allí están Aunque sean de la viña Es triste pero sí Yo alabo el gusto a Sevilla Porque por lo menos allí Que quien tenga amor y cada palmo Que pisa Que quien tenga amor y cada palmo